Música Señoras y señores, amigas, amigos, buenos días a todos. En primer lugar, quiero felicitar a todos los que, bien con su iniciativa, bien con su participación, han contribuido a hacer realidad este Foro de la Cultura que ahora se inicia. Un foro que va a congregar a muy destacadas personalidades y profesionales de los más diversos ámbitos, experiencias y sensibilidades en torno a un programa lleno de interés, gracias al cual Burgos será estos días un gran punto de encuentro, de reflexión y de debate sobre la función social de la cultura. Es para mí una satisfacción con esta muy breve, ciertamente, presencia, cumplir la palabra dada al alma mater, al impulsor de este foro, y espero que los sucesivos, Oscar Blanco. Abordar la cultura, el arte, el pensamiento, la creación, desde una dimensión transversal e interdisciplinar, es un acierto en un mundo como el actual, caracterizado por el paradigma de la globalización, de la red y de las redes, de las relaciones recíprocas entre perspectivas y saberes que definen la llamada sociedad postindustrial o del conocimiento. Y también, quiero decirlo, como presidente de la comunidad, pero también como burgalés, es un acierto plantear esta iniciativa precisamente desde Burgos. Una ciudad que es, sin duda, un buen ejemplo del poder transformador y modernizador del conocimiento y de la cultura. Donde el recientemente desarrollado Complejo Cultural de la Evolución Humana ha logrado convertirse en un eje urbano preferente capaz de atraer a cientos de miles de visitantes cada año. Una ciudad que está celebrando ahora el vigésimo aniversario de su universidad como punta de lanza de un completo sistema educativo. Y que lo hace definiendo muy bien aquellas especialidades que la diferencian y fortalecen, así como culminando algunas de sus principales infraestructuras de investigación e innovación. Una ciudad, en fin, volcada en la cultura en su sentido más amplio. Desde lo más inmaterial, como la propia lengua castellana, hasta lo más visual en el campo de la moda y del diseño, pasando, por supuesto, por su ingente riqueza patrimonial que, entre otros, atesora hasta tres bienes declarados Patrimonio de la Humanidad. Una ciudad que, además, cuenta con un activo tejido social, institucional y emprendedor y con un elenco muy notable de creadores literarios y artísticos, como ha quedado demostrado con la propia acogida y puesta en marcha de este mismo foro. La cultura y el arte tienen, en efecto, un poder transformador del mundo. Nuestro admirado, recordado y querido paisano, Victoriano Kremer, defendió que el poeta debe ser una voz de alerta en la sociedad. Con un carácter más amplio, podríamos afirmar que todo, todo ser humano modela y cambia la sociedad, en la medida, eso sí, de su propia fuerza creadora. Conviene por ello detenerse a meditar sobre la enorme importancia que hoy tienen la cultura y el arte en todos los ámbitos de nuestra vida, el económico, el social y, por supuesto, el de nuestra propia identidad. Arte y cultura no deben, en modo alguno, reducirse a meros términos de rentabilidad económica. Pero no podemos desconocer que ellos, y todo lo que los rodea, tienen un enorme potencial de generación de riqueza y de empleo. Y así podemos hablar, según algunos estudios, de más de 1.700 empresas y casi 3.700 autónomos en el sector de las industrias culturales y creativas, solo en Castilla y León. Y si consideramos la directa vinculación de nuestras riquezas culturales y patrimoniales con el sector turístico, podemos hablar de actividades que representan el 14% de las empresas de la comunidad y más del 10% de su PIB y de su empleo. En 2012 y 2013, uno de cada cinco contratos laborales suscritos en Castilla y León lo fue en estos sectores. Una proporción que ha aumentado a uno de cada cuatro contratos en los primeros ocho meses de este año 2014. En particular, las industrias culturales y creativas están llamadas a contribuir a ese nuevo modelo de crecimiento que tanto urge, que tanto necesita nuestra sociedad. Un nuevo modelo más inteligente, esto es, basado sobre todo en el saber, en el conocimiento. Más humano, centrado sobre todo en los valores individuales y sociales de las personas. Más sostenible, es decir, más estable y también más respetuoso con el medioambiente. Y más integrador y, por tanto, con importantes factores de cohesión social y de equidad territorial. Un nuevo modelo, en suma, en el que el conocimiento, la inteligencia y la creatividad sean el auténtico núcleo, motor y sustento del sistema productivo. Son muchos los que ya consideran el factor emprendedor, esto es, el conocimiento creativo, como un factor más de la producción junto a los tres clásicos de trabajo, tierra y capital. Es evidente que las sociedades, cuanto más creativas, consiguen un desarrollo mayor y con él también una mayor cohesión social. En Castilla y León, muchas instituciones y colectivos trabajan día a día por esos objetivos. Para garantizar una equilibrada distribución de la riqueza. Para evitar y corregir, en su caso, los riesgos actuales tan graves de exclusión social. Para mantener, en términos de calidad y equidad, nuestros buenos servicios públicos fundamentales. Y también, por supuesto, para aprovechar toda la capacidad de integración que tiene la cultura. Algo de lo que, en el campo social y educativo, es una excelente muestra la orquesta en crescendo, que intervendrá después en esta misma inauguración. Pues bien, el trabajo de toda esta red de personas, colectivos e instituciones, no solo repercute en riqueza, en empleo y en una mayor cohesión social. Sirve también para construir día a día nuestra propia identidad. Algo que adquiere especial importancia en una comunidad autónoma como la nuestra, como Castilla y León, que no en vano, es definida en su propio estatuto de autonomía como una comunidad histórica y cultural. Y para la que la historia y cultura nunca deberían ser elementos de lastre o de freno, como lo han sido tantas veces, sino, por el contrario, de riqueza, de progreso y de futuro. Este es un buen momento por todo ello para reconocer el importante esfuerzo que vienen realizando a todo lo largo y ancho de nuestro territorio tantos colectivos, asociaciones, pueblos, fundaciones y entidades de Castilla y León en el ámbito de la promoción de la cultura, la creatividad y la innovación. Un objetivo al que este foro va a contribuir también de manera notable a través del testimonio y participación en sus actividades de muchos de los protagonistas de ese esfuerzo. Y, asimismo, con la entrega de los primeros premios a la innovación cultural. Porque el papel de la sociedad y de los propios creadores es insustituible, en el año 2012 promovimos la creación del Consejo para las Políticas Culturales de Castilla y León, un instrumento de participación de los sectores culturales en la definición de las políticas de nuestra comunidad en este campo, cuyo objetivo es hacer de los mismos una oportunidad de mejor futuro para todos. Así los hemos concebido precisamente en el primer plan de industrias culturales y creativas que aprobamos el año pasado. Con una visión transversal, por cierto, muy similar a la de este foro, se ha considerado la cultura desde su estrecha vinculación con otros sectores como el turismo, la comunicación y las industrias tradicionales, entre otros. Y también como impulsora principal de innovaciones en los más diversos ámbitos. De forma congruente con esta visión, en este mismo año 2014, la llamada Estrategia de Especialización Inteligente de Castilla y León, RIS III, instrumento de planificación de la innovación en el marco de la Unión Europea, ha identificado expresamente entre los sectores donde nuestra comunidad presenta una clara ventaja competitiva a la cultura, el patrimonio, el turismo y la lengua que de esta manera se reconocen como sectores estratégicos. Unos ámbitos y políticas que es preciso reconocer desde las responsabilidades públicas que a lo largo de esta cruel crisis han sufrido importantes restricciones de recursos públicos, debido al criterio imperioso de concentrar la mayor parte de los disponibles en aquellos grandes servicios públicos de nuestra competencia. Ahora, cuando aún en medio de enormes problemas y de incertidumbres, los datos y las previsiones van señalando ya una lenta pero real recuperación, va a ser posible comenzar un cierto camino de vuelta y reforzar nuestras dotaciones para esas políticas. Esta será la ocasión para darles un nuevo impulso. Y así lo vamos a hacer, por ejemplo, a través de un nuevo plan del patrimonio cultural que desarrollaremos en Castilla y León hasta el año 2020. Un plan que se presentará en la ya inminente edición de la Bienal ARPA nuestra Feria Profesional Especializada en la Gestión y la Restauración del Patrimonio Cultural. Las principales actuaciones de dicho plan se pondrán en marcha en el año 2015. Un ejercicio en el que iniciaremos también de manera novedosa un programa que tiene mucho que ver con una parte importante de los contenidos de este Foro de la Cultura. Será un programa de formación para creadores e industrias culturales que favorecerá su formación, su asesoramiento, así como la adquisición de competencias en materia de gestión cultural. Amigas y amigos, la cultura es un factor y un agente fundamental para nuestra vertebración territorial, social y económica. Esto es esencial en una comunidad tan rica en cultura como la nuestra. Las actividades que estos días van a convertir a Burgos en un referente en esta materia contribuirán sin duda a comprender y gestionar mejor este importante activo del hombre y de la tierra y al mismo tiempo servirán para proyectar nuestra imagen en el exterior y difundir aún más nuestros inmensos valores artísticos, culturales y creativos. La creatividad es clave para transformar problemas y retos en oportunidades por medio del talento y la capacidad para descubrir nuevos enfoques. En este momento complejo de la vida de nuestro país, tan cargado de problemas y de retos, los emprendedores culturales tenéis una especial responsabilidad e importancia por la posibilidad que tenéis de influir en el entorno y de activar con vuestro impulso y ejemplo la cultura emprendedora de toda la sociedad. Estoy seguro de que este primer foro de la cultura, además de un magnífico y oportuno punto de encuentro para todos vosotros, va a resultar por todo ello muy útil y enriquecedor para el mejor futuro de todos. Muchas gracias. Gracias.